En muchas poblaciones de Puebla es típico celebrar una gran feria y aquí en San Salvador a Toyotempán no es recepción y ya que la producción me trajo muy temprano sin desayunar Creo que es momento de que entre al mercado y vea que tantos platillos típicos tienen por acá ¿Quieren ir a ver? ¡Acompáñenme! Bueno, ahora sí vamos a recorrer todos los puestos y vamos a empezar por este, vamos a ver qué es lo que tienen aquí Hola, buenos días Buenos días ¿Qué es lo que venden aquí? Las barbacoas de carnero, una probita Claro que sí Oye, ¿están todo el día aquí? Sí, pues en el transcurso del tiempo ahorita, de ahorita estamos desde las 5 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche ¿Y siempre que es feria siempre se ponen aquí? Sí, cada año acá estamos y estamos el 18 de abril aquí en Acacicimicla Oye, ¿y cuántos corderos matas para venir aquí y dar a toda la gente que viene aquí a la feria? Sí, la verdad, la verdad, la verdad, nos matamos unos 13 Hay también aquí, de aquí se desglosan consomé, mole de panza, las cabezas, menudo, híganos, pancita enchilada ¿Y la cabeza sí se la comen tan cual? Está cocida, ya nomás está cocidita, se parte, se le saca, adentro tiene excesos, está limpia, ya la lavamos, limpiecita Nomás se calienta en el vapor, tenemos la vaporera, se hace con agua, aquí ven todas las partes del cuadro Todas Bueno, muchas gracias, voy a seguir viendo a ver qué más hay por aquí Sí, órale, que tengan buen día Gracias Bueno, como verán, si te gustan los ampetitos, venirte a una feria aquí es sensacional Tenemos cemitas de helado, pan de helado, cacahuates y por aquí están haciendo chicharrines Ahora vamos a ir a probar el pan de fiesta que aquí es algo súper típico Hola, ¿qué tal? Buenos días Oye, estoy viendo que vendes aquí pan de fiesta, pero veo que tienen como diferentes sabores o qué es lo que tienen Son glaseas ¿Son, perdón? Glaseas ¿Glaseas? ¿Y qué es eso? Este, son, vienen de mangas, de melada, de piña o de crema pastelera Oye, ¿y este pan por qué es tan famoso? ¿De qué está hecho? Está hecho de nuez, con esencia y harina y azúcar ¿Y este pan lo venden todo el año o únicamente en temporada de feria o de fiesta? Cada feria, cada ocho días Siempre están aquí En temporada de... Oye, ¿me puedes dar a probar un pedacito? Sí, ¿cómo no? ¿Cuál es el que más te pide la gente? Porque veo que, como dijiste, de diferentes sabores ¿Cuál es el que más te pide la gente? ¿Y este? Oye, ¿cuántos panes haces al día? Depende, si está bueno en la venta, unos 100 o 200 piezas ¿Y nunca tienes ahí un horno? ¿Aquí es donde los haces? Sí, acá, exactamente Pero el horno está súper calientito ¿Hace cuánto tiempo tiene que sacar este pan del horno? Dos horas, hora y media ¿Y en qué se cueza? ¿Cuánto tiempo tarda? Tarda como aproximadamente 15 minutos a 20 ¿Y desde cuándo tú preparas todo este pan? Desde mis igualitos ¿Y ellos me pasaron la receta? Bueno, pues está súper fijo tu pan Ojalá y vendas muchos el día de hoy Gracias Gracias Voy a quedar súper gorda Después de haberte recorrido todos los puestos Y haber probado barbacoa, carnitas y todo lo demás Pues ya me dio sed, aparte de que hace mucho calor Y me vine aquí a preparar un par de nieves La que tengo acá es de limón Y esa, no sé, de leche Y acá tenemos otra, no sé qué sea Pero dicen que tarda 45 minutos Entonces yo creo que voy a hacer más sed Más cansancio En lo que le doy la vuelta aquí a la nieve Para que me la pueda tomar ¿Para qué le pones sal al hielo de acá? Para que no se deshaga el hielo ¿Para qué qué? Para que se haga la nieve y para que no se deshaga el hielo Oye, y para hacerlo, o sea, bueno, para hacerlo Lo que se convierte aquí en la nieve Es el líquido que tenemos adentro ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué le pusimos? Limón Jugo de limón y un poco de pintura ¿Y nada más? Y el agua Y la chuca Bueno, ya Ya me sabe Fíjate, aquí el frío Ya después de que le estuve moviendo Aquí se pegan las paredes Y entonces le vamos a bajar el hielo ¿Qué? Le empujo así Mira, ya logré que se hiciera así un poco frío eso Entonces le tengo que bajar Y seguir moviendo Como verán, a causa del hielo de afuera Del frío Se va congelando y se va haciendo la nieve en las paredes del bote Y para eso hay que seguirle dando y dando y dando vueltas Hasta que la nieve esté completamente hecha Mira, ya se volvió a pegar en la pared Entonces le volvemos a bajar Oye, a ver tu brazo ya Cómo está de darle tantas vueltas al bote A ver Ah, no, pues entonces sí Sí le voy a seguir dando vueltas aquí al bote A ver si quede igual Bueno, te dejo de ir aquí con tus nieves Mientras yo voy a ver qué más hay aquí en la feria Gracias Ahora me encuentro con Omar que me va a explicar algo acerca de la bebida tradicional de aquí Que se llama Xoco Atole Hola Omar, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Aquí disfrutando un poquito de este atole Quiero decirte que este se prepara con atole azul Perdón, maíz azul Por eso le da el color típico así, rosa Se pone a agriar Como si fueras a hacer cualquier atole Pero lo pones a agriar Y una vez que ya está agrio Lo pones a hervir nuevamente Y ya como da como resultado ese atole Pero estoy viendo que también le ponen como sal, ¿verdad? Realmente el sabor es salado, no es dulce No, fíjate que Incluso tú lo sientes calientito Sí A pesar de que es caliente, es fresco O sea, incluso para los que después andan de una crudita Con este se les quita automáticamente Queda totalmente fuera la cruda Entonces es refrescante a pesar de que es calor Y esto que tiene aquí, ¿qué es como tono café? Ah, bueno, mira Aquí he echado una horita, frijolitos Es como para completar el sabor Pero lo puedes tomar solo o con frijoles Es como si fuera un tipo sopa, algo así Podría ser, pero eso lo tomas muy independiente Oye, ¿y la receta de dónde salió? ¿O de quién lo inventó? ¿O por qué será aquí? Pues mira, aquí en Atoyatempan Incluso varias comunidades de aquí alrededor Es una bebida tradicional Que ha venido de generación en generación Los abuelitos Las familias de generación en generación Pero lo más importante es que Tiene una raíz Probablemente hasta azteca Hasta de raíz azteca Ah, bueno, entonces vamos a probarlo Adelante Bueno, ya me vine a sentar aquí a una de las banquitas del Zocalito Ya que, bueno, la feria tiene muchísimas cosas Ya estoy un poquito cansada Tienen juegos, comida Mucha comida Están celebrando también en la iglesia Una misa especial Ya que muchos niños y niñas Hacen hoy su primera comunión Y vino el obispo de la ciudad de Puebla Entonces yo vine aquí A tomar un poco de aire fresco Y ver cómo juegan los demás Y a sentarme sobre todo Elige lo que quieres ver Canal Puebla